de datos, ahorita en la parte de salud, es justo donde está el término. Permítanme explicarles en cuatro sencillos pasos lo que hace. El número uno es la toma de la imagen. Es un proceso patentable. Tenemos desde la distancia al sensor, sensor infrarrofro específico, la temperatura, el tiempo de aclimatación, todo esto es un protocolo que hemos ido desarrollando. El punto número dos es el procesamiento. Para hablar de análisis de datos necesitamos, a la mejor arquitectura que hay, estamos utilizando a Intel, novena generación, con una nota 8. Esto nos ha permitido reducir los tiempos de procesamiento de 20 a 30 segundos por imagen, es decir, ahorrarnos tres minutos por toma, permitiéndonos hacer un estudio en un par de minutos prácticamente en tiempo real. Número tres, el análisis inteligente. Toda esta información que se genera, la nube, datos que estamos recabando día con día, nuevos pacientes, nuevas imágenes, que por cierto es la base de datos más adiciosa a nivel mundial, esperamos ser la más amplia de todas las que se han hecho. Tenemos cerca de un año y ya hemos estudiado, atendido a más de 2.500 personas, encontrando cerca de 70 casos de cáncer de mama. Realmente es algo que hay que atacar ya. Y finalmente, el paso número cuatro es la entrega del resultado. También es muy importante, puede que suene simple, pero recibir un resultado hoy, o recibirlo 6 meses después, te puede salvar la vida. Entonces, esto es lo que hace TERMI, es un estudio que es no invasivo, no tenemos contacto con el paciente, es seguro, no utilizamos radiación, simplemente recibimos la radiación térmica del cuerpo. TERMI es un estudio más económico, compitiendo completamente contra sus otras alternativas. Además es confiable, es cómodo, las mujeres lo prefieren porque no tienen contacto, es en un lugar donde puede estar seguro, te atiende a una chica, etc. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Queremos sumar a todos los que estén comprometidos con esta causa, que quieran ayudar, que quieran hacer un cambio en este país. Entonces, reduciendo esta cifra sorprendentemente espantosa. Entonces, los invitamos a que pasen a nuestro stand para explicarles un poco más de esta tecnología, de cómo integramos la tecnología Intel para hacer esta solución más efectiva.